¡Chivas! 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 Damos la bienvenida a los equipos Veracruz y Chivas. Oscar Macías Romo, el árbitro del partido, checando que todo esté en orden. Checa su cronómetro, pinta el árbitro y aquí estamos arrancando el juego. Pelota en el terreno de Guadalacara, servicio al frente. Viene Javier Eduardo López dejando la pelota para el Chapo Sánchez. Balón dentro del área, Alan Pulido metió a centro. ¡El remate a Galés en la raya! Se quedó con la pelota ante el remate de Ángel Saldívar. Aquí viene Guadalacara, atraso para Orbelín Pineda, se va a meter al área a Orbelín. Cambia perfil, le pegó de pierna derecha y Galés. ¡Sí! ¡Sí! Aquí viene, gracias Pedro, Javier Eduardo López dejando la pelota para Orbelín Pineda que abre para el Chapo Sánchez por la banda derecha. Viene Jesús, se metió al área, puede pegarle directo al arco. Ahí pateó la pelota en la red pero por fuera. Va a cobrar Orbelín Pineda, picotea la pelota, Pulido se lanzaba dentro del área. Era buena la jugada, era buena la intención, faltó un poquito, un cachito le faltó a Pulido Aranza Fernández. La viviste de cerca. Se ha costado a los delanteros del Veracruz, compañeros, porque presionamente la pelota quieta y ya no en otras condiciones. Sánchez aquí, por poco autogol de Sánchez. Mucho ojo aquí, porque están Eduardo Herrera, Carlos Reynoso, hijo, y Leobardo López, que van bien en el juego aéreo. También se está acercando Cristian Álvarez al área del Guadalajara. Ahí también está la Rata Bravo, centro pasado, segundo palo. Arremate afuera, llegó solo con buena oportunidad Cristian Álvarez. Viene Rodolfo Pizarro con la pelota llena hacia afuera del área de los tiburones. Sigue Pizarro, buen balón para la Chofis López, pero qué bien también en el fondo. Cristian Álvarez se cruzó ahí para robar la pelota. Luego el tiro de Laris Hernández, lo controla bien en el fondo Pedro Galese. Un balón Bravo, le votó antes. Vámonos al arranque del segundo tiempo, aquí está Adán Vega Barajas. Muchas gracias al despegue, en los primeros instantes. Y aterrizamos ahí ya en este momento con Fernando, pero antes la posibilidad por parte del equipo visitante. Aquí está el ajuste que se acaba de hacer en la lomba. ¡Ah! Buscando el ángulo superior de la izquierda y estira la mano para salvar esta primera por parte de Rodolfo Cota. El rompimiento por parte de la chiva rayada de Guadalajara. La hiciste en la ofensiva con Inostroza. Y después viene atacando el Veracruz. Posibilidad a la derecha. Reflazo que a punto estuvo de sorprender. Una vez más, trabajando en forma excelente en dos ocasiones, pero ya pinta Veracruz. Por Belín Pineda. Estará en la selección mexicana el viernes contra Costa Rica y después a Trinidad y Tomago. Aquí viene Lachofis, prepara el espacio, tiro suave. Estaba descolocado el arquero Ganesa y por poco lo sorprende en el 5 del segundo tiempo. Aquí viene Orbelín Pineda. Levanta la vista del guerrerense con efecto hacia el rematador. Enganchan, sin embargo, se va arriba, arriba, muy arriba del marco. Allí estaba Alan Pulido. Se fueron siete del complemento. Sí, definitivamente Veracruz está haciendo su labor. Está haciendo su sistema defensivo. Pizarro, Chofi, cerca. Balón apenas, apenas al travesaño, un poquito arriba. Cerca del ángulo. Aquí se viene del fondo Rodolfo Cota, el arquero de Guadalajara. Aguas bajas para un tiburón, eso es peligroso, ¿no? Hoy tiene un fin peligroso. Ahí viene tocando la pelota. La tiene Pulido, que se bota, se da la vuelta en cara al marco. Sigue Alan Pulido. Se le abre el espacio, sigue Alan Pulido. Ingresa a dar el palo. Gol. Gol. Se le abrieron todos. Se han pulido. Lo dejaron solo. Y yo me pongo en el pie. Qué jugado de nueve, comenta Pedro Damián. Fue un gol, la verdad, fue abriendo defensas. Y le fueron abriendo el espacio, se fueron, lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron. Y no tuvo más que fusilar un gol de forma individual. Muy buen gol. Ya lo decías Samuel y el profe Pedro Damián. Uno, dos, tres, los deja sembrados. Hay que reconocer el movimiento a Rodolfo Pizarro, que le abre también porque le iban a llegar cuatro. Se anima el eje de ataque del Guadalajara, marcando su tercer gol en los últimos dos partidos de la Liga MX aquí en el Estadio Chico. Y se viene Saldívar, apertura para el costado izquierdo. Ahí la tiene Apulido, que se abrió por el costado izquierdo ahora. Ahí el Guadalajara que vaya, que hace movimientos al frente. De repente vemos de un costado por izquierda Apulido, por derecha, baja, se cambia, se intercambia con Saldívar. Mucha movilidad al frente. Viene Guadalajara tocando la pelota. Al frente. ¡Viene Saldívar! ¡Disparo! Y la pelota se fue desviado. Bien, Saldívar al borde del área chica. La prendió de voler y la pelota se fue desviado. Y se viene tocando la pelota al Chiverío. Allá se lanza Larissa Hernández, que puede levantar el servicio. Lo hace el corazón del área. La pelota que podía pasar de largo, pero bien rechaza en el fondo. Cancela. Pelota que le queda en el rebote. Osvaldo Lannis, que tiene buen disparo. ¡Que se anima, que dispara! Y la pelota pasa un poco, desviado del arco derecho. Por parte del arquero peruano, cerca nada más. Aquí vienen las chivas buscando un segundo gol que les dé más tranquilidad. Carlos Fierro encarando a su marcador. Sacó centro al área. Remate muy complicado, que se va desviado del arco. Llegaba ahí tratando de hacer daño Ángel Saldívar. Aquí viene el Chapo Sánchez hacia la mitad de la cancha. En ataque el chelo Saldívar. Pelota no hay fuera de lugar. Arrastra, mete el cuerpo pulido. Se quita uno. Pulido busca compañero por el sector de la derecha, aunque retrasado para Carlitos Fierro. Hay un duelo allá en el fondo, va Carlitos Fierro. Línea de fondo, retrasa el complemento defensivo a medias. Todavía con algunos problemas en el despeje. Aquí viene el tiro. Se mueve. Estamos asomando ya los últimos instantes a tres o cuatro minutos, salvo lo que diga el juez central en esta ocasión, Oscar Macías. El Chapo Sánchez en ataque. Se mueven los atacantes. Se le descubre el servicio. Dio Pizarro, Ganeses, se la lleve. Aquí viene el cobro del tiro de esquina. Pelota en todo el rato. Saldívar, gol. Saldívar, gol. Saldívar, gol. Saldívar, gol. A la derecha, ya en funciones de centro, delantero a la salida de Pulido. Como siempre lo hemos dicho, efusivo. Todo el abrazo en el que se funden los jugadores de banca, Matías Almeida y todos. Con el chelo Saldívar, que por segundo partido consecutivo marca aquí. Porque hay que recordar que hizo el segundo frente a Juárez. También está encendido y empata tanto a Pizarro como a Pulido, como uno de los mejores anotadores. Los tres hombres del Guadalajara tienen cuatro anotaciones. Cuando dice el silbante que se termina ahí, Guadalajara, dos por cero. ¡Un rebote! ¡Diva, Chibarra, no! ¡Vamos! ¡Chibar! ¡Chibar! ¡Chibar!